Uremos. Buenas noches, mi Señor. Qué agradable es llegar al final del día con la alegría de haber cumplido con todas las ocupaciones y las labores propuestas para hoy en la voluntad de Dios. Santo Espíritu Divino, activa mi fuerza de voluntad para que llegue siempre al final del día con la alegría de Dios. Señor mío, recuérdame que me has colocado como la semilla del reino de Dios en mi iglesia. Esa semilla pequeña, como la semilla de mostaza. Tú lo sabes, Señor, que esa pequeña semilla del reino de Dios ha ido creciendo en mi vida y en silencio va dando sus frutos. Amado Señor Jesús, ¿cómo hacemos para que algunos de mis hermanos se den cuenta de lo maravillosa que es la vida contigo? Amado Señor Jesús, que nuestro bautismo nos acerca mucho a ti, nos hace tus hijos, que el bautismo es una gran bendición, que no solo es un documento, es la mejor oportunidad de nuestra vida para hacernos tus hijos. Hace falta, Señor Jesús, que muchos hermanos católicos rieguen esa semilla del reino de Dios con la oración, con la gracia, con la eucaristía, con un estilo de vida cristiana, que perciban, que caminan hacia la santidad. Señor Jesús, te necesitamos, Padre Santo, te necesitamos para percibir que el reino de Dios crece en todos nosotros y por ese crecimiento sintamos que va cambiando como que el ambiente se vuelve más sano, más santo. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque permites con tu gracia que crezca tu bendición como la levadura, como tu palabra en cada uno de nosotros. Que la Santísima Virgen María nos arrope con su manto de gracia y nos lleve a ti. Regálame un feliz descanso y quédate conmigo, Señor. Te necesito y te amo. Amén.